Hoy vamos a hablar sobre la densidad de la población en América. Recuerden que América dice que tiene una distribución territorial muy desigual, porque hay unos lugares más poblados que otros. Por ejemplo, América Latina es más poblado que América Anglosajona. Vamos a ver aquí unas áreas de mayor densidad de población. Aquí que está circulado, aquí vemos una zona costera del Atlántico del noreste de Brasil hasta el río Plata. La otra aquí son las mesetas centrales de México. Y en estas son el noreste de Estados Unidos, entre los grandes lagos y el océano Atlántico. Estas son las áreas más pobladas de América. Dice, tenemos dos áreas culturales que son América Latina y América Anglosajona. América Latina tiene una intención de función de grupos indígenas. Indígenas, de europeos, africanos, en territorios dominados por españoles y portugueses. Es una región de vías de desarrollo y presenta una tasa de crecimiento de la población. En cambio, en América Anglosajona presenta una tendencia de crecimiento democrático bajo. ¿Y a qué se debe esto? Que ha disminuido, ha bajado la tasa de natalidad, debido a que las parejas en los países anglosajones se casan de mayor edad. Por ejemplo, a partir de los 30, 31 años, los métodos de platicación familiar están más difundidos. En cambio, en América Latina se mantiene una alta, alta natalidad. Entonces, tienen hijos de edades tempranas. Antes de los 18 años, ustedes ven que hay niñas de 12, 15 años que ya tienen hasta un hijo, a veces hasta dos hijos. Por eso es que la diferencia entre América Latina es más plural que América Anglosajona. En América Latina tiene un alto índice de natalidad y en cambio en América Anglosajona es baja la natalidad. Porque ellos están formando su pareja a partir de los 30 años. Pónganse que se casan a los 30 años. Van teniendo los hijos como a los 32, 35 años, cuando quieran crecer esa pareja. Por eso es que América Anglosajona tiene una gran parte de ellos son una población envejecida. Porque ellos superan más de los 60 años.